amigos buenos días buenas tardes buenas noches como dice el título acabo de comprar este playstation 4 en 100 dólares alguien me diría hoy en esta parte con tan poquito dinero no en realidad el playstation está en mal estado cuando uno quiere encenderlo es de la primera versión la que está aquí hace como que encender da una luz naranja y se muere o sea no arranca está malo el problema que tiene no sé qué tan grave sea entonces la persona la persona vino a preguntarme si lo podía reparar yo dije mire yo no reparo pero creo que el técnico por ese trabajo le podría costar de 60 dólares hacia arriba 80 o 100 por lo que no recomiendo reparar cuando tiene un problema tan grave un playstation de esto cuando llegar a esa falla es que ya es grave entonces dijo el bueno y no lo compra usted me dice para que lo repara realmente no lo reparo luego luego estuvimos hablando un poco y llegamos aunque si se lo podía agarrar fiado porque no tengo dinero para pagar en cuatro días les dije 100 dólares para poder ese precio yo le sugerí ese precio porque porque me puse a ver lo que viene y le pongo aprecio a cada cosa viene un control original que por lo que veo la palanca bien usted ya ya se queda de lado ya está mala hay que cambiarla ya está bien los botones todo está muy bien es un control original entonces me parece que está bastante bien y lo puedo la reparada me puede costar unos 10 dólares la reparada de esta palanca está como falladita y unos 10 dólares que me cueste la reparada yo este cable de poder vale unos 5 dólares imagínense entonces significa que en el control lo reparo en 10 lo puedo vender en unos 40 dólares porque un mando original y aquí eso vale en mi país los controles originales ya de segunda mano valen de 50 dólares 50 a 65 dólares un control ya de segunda mano significa que se lo podía vender en 40 yo imagínense ustedes que lo repare me cuesta de dólares la reparada entonces y lo vendo en 40 dólares significa que le pongo un precio de 30 dólares este cable vale 5 dólares un cable original de playstation 5 este el cable hdmi vamos a suponer que vale otros 5 dólares un buen cable entonces tenemos 10 dólares más 30 10 y 10 20 más 30 50 dólares ahí hay 50 dólares ya este estos dos juegos el call of duty ghost no viene aquí yo supongo que viene dentro de la consola y este otro de fútbol yo lo valoraría este en unos 15 dólares y este unos 20 son 35 dólares ahí entonces imagínense 50 más 35 significa que aquí yo tengo un valor de 50 más 35 85 dólares ya entonces la consola me sale costando entonces 15 dólares y yo estoy pensando en que esta consola me puede servir para repuesto yo puedo pues la voy a pasar técnico es más sólo estoy haciendo este vídeo y el técnico está esperando al otro lado pasando al otro lado esa pared me está esperando ya porque se lo voy a pasar va a hacer una valoración a ver si se puede reparar sin invertirle demasiado entonces quiero suponiendo que el técnico no la repare porque me puede decir mire no está grave le cayó agua le cayó algo tiene mojo está quebrada la placa o algo o se quemaron demasiados componentes que repararlo sea demasiado costoso me puede decir entonces suponiendo que tenga ese problema tan grave todavía me sirven varias cosas de él por lo menos la carcasa me sirve la fuente de energía me sirve por aparte la fuente esa fuente al venderla yo la venden 50 dólares eso vale una fuente más o menos aquí en mi país no vayan a ver precios en amazon ebay o mercadolibre y díganme no si valen 15 no ahí valen 15 en mi país las cosas valen 5 10 veces más de lo que aparece en mercadolibre o amazon ebay porque desde esas gente que vende a ponerlas aquí en mi pueblito cuesta muchísimo esfuerzo mucho tiempo y dinero entonces quiero suponer que aunque estuviera mala me sirven varios componentes me sirve el disco duro me sirven algunos componentes de la placa obviamente les dije la fuente de energía en los abanicos y amigos los puertos usb todas esas cosas sirven el técnico a veces de una placa saca varias piezas para acomodar otro me ha pasado con otro tipo de consola entonces 100 dólares ofrecerles por ello me parece un precio justo porque al venderlo por parte citas pues recuperaría prácticamente la cantidad de dinero y posiblemente me quede unos 20 dólares de ganancia en mi país eso es mucho dinero 20 dólares es una semana de trabajo amigo si aquí 20 dólares norteamericanos es una semana de trabajo de un jornalero estamos los jornaleros no niveles profesionales otro tipo de negocio de nivel top estoy hablando de una persona ordinaria común y corriente que trabaja en el campo o hace oficios pequeños que se gana esa cantidad 20 dólares en una semana de trabajo entonces que me quedan 20 dólares de ganancia al final al vender estos productos pues yo diría pues no perdían y los ventas de ganancia al final no serían tanta ganancia porque se va en el trabajo en el tiempo que uno tiene logístico en mover todas estas cosas entonces al final no pierdo no gané pero tampoco perdí ese es el peor de los casos en el mejor de los casos puedo pasar esta máquina al técnico el control que me va me va a cobrar unos 10 dólares o menos por cambiar esa palanca y supongamos que la repare por los componentes que quiere parar sean sencillos entonces el mínimo que le pago a él por una tarea sencilla son 20 dólares significa que yo voy a gastar 30 dólares más me sale costando entonces en total la consola de 130 dólares y la puedo vender en 180 o más y ya me gano 50 dólares y ahí sigue ganancias hay ganancias y se mira la ganancia ya entonces amigos esto es este es el método quiero hago este vídeo para mostrarles los métodos que utilizo para comprar productos de segunda mano para los vídeos que hago hago vídeos así de todo tipo y así como compro consolas nuevas en caja que no puede como muchas cosas que tengo aquí compro nuevas en caja también compro cositas usadas así por dos razones una porque le hago un favor a estas personas porque no hay donde puedan reparar o quizá vender un artículo malo entonces me parece a mí que es ganar ganar le doy una cantidad de dinero de ellos le sirve mucho por un producto que está fallado que no lo pueden usar ni lo pueden vender y posiblemente pues en mi caso saque una pequeña ganancia al final eso hago aquí yo espero les sirva este vídeo amigos entonces si ustedes quieren comprar igual una consola en mal estado como ésta este es un ps4 fat la primera versión ya saben que por ahí pueden dar el estimado siempre y cuando tenga estos componentes regularmente con estas estimaciones usted puede arriesgarse a comprar o no recuerde no siempre la va a reparar o la reparar le puede salir muy cara así que si si usted no la compre pensando que seguramente se va a reparar no a veces el técnico le dice no es viable la reparar mejor comprar otro entonces en ese aspecto mejor tener paciencia amigos gracias por llegar hasta aquí espero este vídeo les sea de utilidad y espero de los que siguen